Fuertes batallas, he tenido que pelear muchas tormentas Me han querido derribar, tus manos me sostienen Mi vida tú mantienes Y aún estoy de pie, me has sostenido Tú vas conmigo, a nada yo temeré Y aún estoy de pie, no me he rendido Hoy mi victoria es asegurada por mí Estoy de pie, eh, eh, eh Y estoy de pie, eh, eh, eh Y estoy de pie, eh, eh, eh No me detengo, guía tú por dónde voy Y si me caigo, me levanta con tu amor Tus manos me sostienen Mi vida tú mantienes Y aún estoy de pie, me has sostenido Tú vas conmigo, a nada yo temeré Y aún estoy de pie, no me he rendido Hoy mi victoria es asegurada por fe Y estoy de pie, eh, eh, eh Estoy de pie, eh, eh, eh Y estoy de pie, eh, eh, eh Y estoy de pie, eh, eh, eh El mundo entero Cantando una sola voz Declarando victoria Desde la república Junta o de danza para el mundo Latinoamérica Taledón Tu orlí Y aún estoy de pie Me has sostenido Tu vas conmigo a nada yo temeré Y aún estoy de pie No me he rendido Hoy mi victoria es asegurada por fe Y estoy de pie Estoy de pie Y estoy de pie Y estoy de pie Te, 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 te Gracias por ver el video